Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos seca. Es una tos irritante, es una tos insistente. Y, bueno, la diferencia es que no presenta espectoración, por eso se llama seca, no hay flema, no hay mucosidad en la garganta. Entonces, suele sonar dura, y en ocasiones se producen verdaderos ataques de tos, o sea, no podemos parar. Ahora es importante evitar que se perpetúe, ¿no?, que siga ahí, que esté la persona, pues, con esta molestia de día y de noche. Pero hay que tratarla desde el primer síntoma, no hay que esperar. Eso es importante. Entonces, pues, sufre una molesta tos seca, desde luego que puede alterar nuestra vida cotidiana, incluso impedirnos dormir. Así que, si queremos cuidar de nosotros, de nuestros seres queridos, de la mejor manera posible, hay que utilizar algo que nos resulte conocido, que nos resulte fiable, ¿no?, las plantas. Bueno, entonces, veamos cuáles son los síntomas para ver si tenemos este padecimiento y empezar a utilizar, pues, las plantas correctas y adecuadas. Bueno, es una necesidad permanente de estar tosiendo. Ahora se va a toser, pero sin expulsar mucosidad. Por lo tanto, hay una sensación de irritación, de cosquilleo, de sequedad en la garganta. Bueno, en el pecho nos sentimos más que la molestia, el dolor, pero no está congestionado. Y bueno, puntualizamos que la tos de este tipo puede dificultar el sueño por la noche. ¿Y cómo se siente la persona en la mañana? Pues, muy cansada, ¿no?, muy agotada, muy débil. Bueno, los síntomas de la tos seca son distintos a los síntomas de la tos productiva. Creo que puede provocar la tos seca puede ser una infección, una infección principalmente viral. Aquí hay que detenernos tantito para analizar este punto, ¿no?, infección viral. Pueden ser otras cosas, pero principalmente la tos seca es un síntoma, una señal, una advertencia de que se avecina una situación más difícil si no la atendemos, no la atajamos. Y en este punto es muy importante utilizar los recursos. En este punto donde inicia que es la fase aguda, pues podemos utilizar los recursos porque aún no se hace fuerte el microbio. Apenas está posicionándose. Entró por la nariz, entró por la boca y ahí se está un tiempo, unos tres días, digamos. Pero de ahí ya empieza a penetrar para todo el organismo, para los pulmones. Punto de partida que hay que desbaratarle, atacarle. Pero si dejamos pasar el tiempo, se robustece el microbio, agarra fuerza y se replica, si es un virus. Y entonces tenemos el problema ya a nivel sistémico, principalmente pulmones. Entonces, claro, si es otra cosa, si entonces es una bacteria o es un contaminante que puede ser la tos, el polen, el humo, gente que fuma, gente que no fuma también, el humo, ¿no? De los que fuman o de los carros, ¿no? De las fábricas. Bueno, también se irritan de la garganta. Pero bueno, no hay que esperar más. De todas maneras, si ya se está manifestando la afección, habrá que fortalecer vías respiratorias para que resistan, ¿no? Para que no sucumban fácilmente, para que no sean victimizadas las vías respiratorias, pues tenemos que utilizar. En este momento, pues nuestras plantas, no esperar más. Luego decimos, bueno, después se me quita. Bueno, no es necesario esperar, porque si es una infección viral, la circunstancia puede ser difícil, muy difícil. Bueno, entonces, independientemente de esto, la infección de las vías respiratorias altas, pues puntualizamos nuevamente, puede ser por virus, y puede evolucionar a tos productiva. O sea, si inicia, seca, ¿no? Pero ya si es un resfriado, un catarro, una gripe, bueno, ya puede evolucionar a productiva. Porque entonces, si las mucosas empiezan a fluir, ese moco que, pues, nos ayuda. Bueno, siempre y cuando se despectore, ya se vaya sacando. Porque de lo contrario, pues, es un problema más, porque obstruye. Esa mucosidad, pues, está estancada, se vuelve espesa, y entonces, es pectoral, o sea, sacarla, cuesta más trabajo. Bueno, la tos seca, entonces, también puede producirse a causa de una irritación repetitiva de las vías respiratorias. Por ejemplo, humo del tabaco, del polvo, de la contaminación. En sí, la tos, ya sabemos, ¿no? Es molesta, es incómoda. Sin embargo, tiene una función importante para nuestra salud. O sea, no podemos decir, me voy a curar la tos. Pues, no. La tos es un acto reflejo que nos defiende, que nos protege. Tiene función importante, ¿no? Porque protege las vías aéreas y ayuda a limpiar nuestro organismo. Porque facilita que expulsemos secreciones y otras partículas extrañas. Del árbol, tráqueo bronquial. O sea, de nuestras tráqueas, de nuestros bronquios. De ahí está, está sacando. Por eso lo hacemos. La solución no es frenar la tos. Detenerla, ¿por qué? Entonces, se queda el material que está causando molestia, daño, afección. En los pulmones. Entonces, tenemos que ir apagando la tos, pero desactivando lo que subyace, lo que está originando la tos. ¿Verdad? Y esto es muy importante. Que la gente dice, no, pues voy a quitar la tos. No, hay que quitar. O sea, hay que ayudar a la tos para que sea más pronto a sacar aquello que está irritando, afectando con su presencia. Entonces, ese es un papel protector. Si no se cumple, y la tos se extiende en el tiempo, entonces es importante ya diferenciarla, ¿no? Pero aguda, cuando no sobrepasta de las cuatro semanas. Subagudas, si llega a ocho. Crónica, ya cuando dura más de ocho semanas. No, no hay que esperar tanto. Hay que resolver mucho antes, ¿no? Los primeros días. Entonces, pues pueden ser también bacterias, claro. O se trata de ser alarmistas, de que siempre es virus. Puede ser otra substancia, ¿no? Ambiental. Incluso puede ser alguna alergia, ¿no? A alguna fragancia. No sé si hay moho, ese tipo de hongo en las paredes de la humedad. Pues también puede ser. Ahora también puede ser un reflujo gastroesofágico. La gente que tiene reflujo, no tiene mala digestión, tiene ese problema, ¿no? De que retorna a los alimentos, tiene una hernia, no sé. Pero hay un retorno gastroesofágico que se llama reflujo. Ahora también puede ser un tratamiento de farmacia, ¿no? De ese tipo de tos cuando la gente utiliza hipertensión arterial. Algún tratamiento para la hipertensión arterial. Algún fármaco. Y bueno, pues, empieza a tener su tos. Entonces habrá que estar atento también a un fármaco que no esté provocando este efecto secundario. Bueno, pues habrá que platicarlo, ¿no? Con el médico, con la persona que prescribió para qué. Comentarle para ver qué hace. No cambia, ¿no? Bueno, entonces aquí es importante utilizar las plantas porque... Básicamente tienen las acciones terapéuticas que necesitamos. Que lo que necesitamos, pues, plantas que sean antisépticas, ¿no? A saber, mientras se hace la indagatoria de que si es un virus, que si es una bacteria, que si es un hongo. Las antisépticas, sea lo que sea. O sea, puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser hongo. No importa. Lo desactiva. También tenemos que utilizar plantas antihistamínicas, que se le llaman. Que son las que... Van a evitar la inflamación, el goteo nasal. O también el... Acto reflejo de la tos, también. ¿Cómo? Pues desactivando aquello que está creando la alergia. Ese alergia, no, pues. Va a evitar, al estar en contacto nosotros con él, que nos dé un ataque de tos. También hay que ver que la persona descanse, porque si no, no se recupera. Está debilitada. El sistema inmune también, en este caso, muy importante de una vez, fortalecerlo. Esa acción autocurativa que tiene nuestro organismo, pues, precisamente es debido al buen funcionamiento del sistema inmune. Si no está funcionando bien, la enfermedad, pues, no cede. Prospera tristemente. Entonces, también hay que utilizar unas plantas que nos fortalezcan, por si viene un ataque más fuerte, pues, nosotros ya estamos prevenidos, ya estamos, pues, más adelantados. De lo contrario, nos rebasa. Es importante también utilizar plantas energizantes, porque le damos más energía a nuestro organismo. Despejamos esos canales energéticos que están obstruidos por alguna circunstancia, ¿no? Mal alimentación, descuido. Enfermedades anteriores que no nos hemos recuperado. Tenemos energía. Energía celular. Aquí no hay que confundirse con una situación en la cual la energía, pues, significa algún estimulante, pues, que andan de moda, ¿no?, con las bebidas. Entonces, no, no se trata de utilizar cafeína o cosas esas, ¿no?, sustancias químicas para nada. Las plantas, pues, van a proporcionar energía porque tienen nutrientes. Le dan fuerza celular al organismo y, por lo tanto, la persona se siente menos cansada, menos agotada y, por lo tanto, más apta para sus actividades. El organismo mismo con más resistencia, con más fuerza para atacar al microorganismo. No sabemos si es que es esta la circunstancia o este, pues, el motivo del decaimiento, del dolor del garganta y la tos seca, de la irritación. Pero vamos a utilizar, entonces, de manera apropiada un buen tratamiento que incluso nos va, pues, a proteger, a cuidar bien. Y, aparte, ¿qué se nos quite? Y esa tos seca, ¿no?, que es alarmante. Escuchamos hoy en día a alguien toser y, en verdad, pues, entra la incertidumbre que tendrá esta persona. Ahora, si nosotros tosemos la misma, ¿no?, si es seca, mayormente nos preocupa. Entonces, hay que utilizar nuestros recursos. Vamos a ver qué plantas funcionan bastante bien, ¿eh?, pero bien, para que la recuperación sea total. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a platicar, entonces, de un buen recurso. Guaje sirial. Se utiliza desde hace siglos, ¿no?, es endémico de México. Guaje sirial, bueno, es realmente un fruto. Por ejemplo, esta planta, este árbol, se utiliza bastante, incluso para alimentación, como forraje también. Como forraje, bueno, pues, se le da a los animales del campo. Muy nutritivo el guaje. Bueno, es común, ustedes han visto a las jícaras, ¿no?, puede ser la mitad de un guaje. Tiene el tamaño de una naranja grande, de una toronja. Esa dura su corteza, como hueso, ¿no? Haga de cuenta de la nuez, pero el fruto es grande. Lo que hace la gente, bueno, para forraje, pues, lo parte y nutre sus animales, porque, pues, es una fuente vitamínica excelente y de proteínas. Pero para el consumo humano, para uso medicinal, claro, también lo consume el ser humano, ¿no?, pero lo que hacen los campesinos o la gente que lo recolecta es secarlo al sol. Bueno, entonces el contenido interior se va enjuntando, va perdiendo humedad, tarda varios días. Entonces, lo que hay adentro, pues, es una pulpa. Ya que está perfectamente bien deshidratado, abren el guaje. Y entonces, bueno, lo parten por mitad y de las dos partes salen dos jícaras. Bueno, esa gente es muy artesana, ¿no? Luego le aplica colores bonitos y los lleva al mercado, pero aquí lo importante es la pulpa. ¿Qué pasa con ella? Tiene un aspecto ennegrecido cuando ya está seca, debido a los componentes que se han formado al interior cuando se solariza la planta. Bueno, hay gente que lo pide así, ¿no? Porque le hace un agujerito ahí donde tiene el pedúnculo, o sea, la parte que cuelga o ata al árbol, lo une al árbol, esa patita. Bueno, se la quita y le hace, digamos, una gradación, un hoyito. Y le agrega vino, la gente de ella, vino tinto, vino jerez, lo volvió a tapar, lo deja ahí para que se conserve todo el año. Y cuando hay tos, cuando hay asma, cuando hay bronquitis, cuando hay tosferina, cuando hay problemas en vías respiratorias, van por el guaje, lo destapan, y empiezan a tomarlo a las mañanas, en ayunas. Bueno, pues, eso se le llama pulpa de guaje sirial, aunque también se llama cuatecomate. También hay jarabes. Como es un sinónimo, pues igual se utiliza cuatecomate o guaje sirial. Nosotros para herbolaria la utilizamos mayormente guaje sirial. Entonces se utiliza para tratamientos, para las fórmulas, deshidratado y en polvo. Para que se pueda ligar con las demás plantas de manera homogénea, sea parejita. Entonces, pues así es como se utiliza. Veamos sus propiedades. Bueno, ya escuchamos algunas, ¿no? Que es para vías respiratorias, que tos, asma, bronquitis, tosferina, ronquera, pare de contar. ¿Qué es lo que hace? Fortalece. Ataca la inflamación. Porque, pues, lo que pasa es que nos inflamamos de las vías respiratorias. Claro, se utiliza también incluso para inflamaciones de uretra, de vías urinarias, porque ataca la inflamación. Pero también tiene esa propiedad que estamos buscando, la antiséptica, ¿no? Si tenemos una infección, pues, a saber qué, ¿no? De que aquí indagamos o nos va el tiempo, ¿no? Entonces, de inmediato utilizamos una planta como esta, que tiene mucho poder. Incluso es antitumoral, ¿eh? O sea, tiene mucho poder en sí. Y entonces, pues, decimos, guaje, cereal, pulpa. Pulpa, lo de adentro. Es un árbol. Es un fruto. De ahí se hacen las jícaras. Las maracas las han visto. Bueno, vienen de ahí. Bueno, aquí lo importante es reconocer dónde está la planta, de dónde es, y sobre todo, cómo utilizarse y para qué. Y en este caso se utiliza como antiséptica para ver si es un microbio, que es bacteria, que es hongo, que es virus. Bueno, no importa. Ya tomamos la planta y lo que sea, no va a llegar. Lo que sea vecina, va a sucumbir. Entonces, pero aparte tenemos que fortalecer. Es muy importante, ¿no? Porque si nos fortalecemos, entonces se nos dispara la histamina. Dolor de cabeza, dolor de oídos, cuerpo cortado, y la trocecita, ¿no? Ahí está el momento, ¿no? Los tres primeros días que hay que acabar con lo que, pues, está amenazando nuestra salud. Y esto es un muy buen recurso. En las ciudades, pues, se hace lo mismo, ¿no? Para gente adulta, igual, un sobrecito en una botella de vino tinto, lo que sea. O bien hacemos nuestras combinaciones, o hacemos nuestro cocimiento, o sea, con agua, ¿verdad? Para estar aprovechando sus propiedades que son, entre otras, también, que abre el puro de la piel por si hay fiebre. Estar ventilando el cuerpo para que no se eleve demasiado la temperatura. ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué dolor de oídos? ¿Qué dolor de cuerpo? No, hombre. Excelente. Es un analgésico natural estupendo. Entonces, para eso podemos utilizarlo como reconstituyente. O sea, como muy nutritivo, se utiliza para la anemia, para la clorosis, ¿no? Cuando la gente está pálida y que le empiezan a salir giotes, ¿no? Que nos está reflejando que hay pobreza de sangre. Con esto enriquecemos bastante bien los componentes sanguíneos a la perfección, tomándolo. ¿Qué deseamos? Muy nutritivo, muy fortalecedor, muy revitalizante. Cuando la gente, pues, continuamente está enferma, cada rato da casi lo mismo, ¿no? Un catarro, una gripe, una tos, y va de nuevo, y va de nuevo. Entonces, la gente finalmente, pues, queda debilita. Entonces, cualquier otro padecimiento que la neumonía, que la tuberculosis, que otra cosa, problemas respiratorios, pues, está fácil presa si no toma sus plantas, todo aquello que lo fortalece, y con esto, digamos, se blinda, se protege, se cubre, utilizando guaje sirial. Vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez, tiene más comentarios para que nos platique más acerca de esta planta. Adelante, y bienvenido. Gracias, maestro, por la oportunidad de platicar acerca del guaje sirial, el cual, pues, es un árbol que fue considerado por las culturas prehispánicas, sobre todo por la maya, como un árbol sagrado, por sus múltiples beneficios que éste, pues, les brindaba, y que también fue ampliamente utilizado por los aztecas, los cuales llamaban a su fruto xicali, que, pues, hace alusión al sustantivo o palabra en español que sería jícara. Bueno, los aztecas utilizaban esta planta por sus propiedades pectorales, utilizaban la pulpa del guaje sirial para fortalecer los pulmones, y sobre todo para combatir la tos. Sin embargo, este fruto nos es muy beneficioso cuando hay un problema, por ejemplo, de pulmonía, donde ya se presenta la tos con abundante flema, incluso se puede presentar en la tos también la presencia de pus, se puede presentar fiebre, es decir, la temperatura bastante alta, escalofríos, dolor de cuerpo. Para estos estados, pues, convalescientes, se puede utilizar el té de guaje sirial. Sin embargo, también, para aquellas personas que tienen sensación de ahogo, enfermedades crónicas, como lo puede ser la bronquitis, en donde ya observamos una inflamación en los bronquios, ya aumenta la presencia de mucosidad, y, bueno, esta bronquitis crónica se puede combatir precisamente con el té de guaje sirial. Para personas que, pues, han estado fumando bastante a lo largo de su vida, personas que presentan ya enfisema pulmonar, que quiere decir la destrucción o el agrandamiento de los espacios de aire, es decir, esto ya podría causar este tipo de enfermedades, podría obstruir los bronquios. A esto se le conoce también como EPOC, que quiere decir, por sus siglas, enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Quiere decir que este tipo de enfermedad nos va a causar, pues, la falta de aire, la falta de oxígeno. Por ese motivo, muchas personas que padecen esta enfermedad, pues, tienen que consumir el oxígeno de manera artificial, y muchas de estas personas refieren que cuando les quitan el oxígeno, o los privan de este, del oxígeno artificial, bueno, pues, sienten que se ahogan, sienten que no pueden caminar o hablar, decir una oración completa porque sienten que se sofocan. Para todas aquellas personas, pues, el guaje es ideal, les va a ayudar bastante a mejorar su respiración, para mejorar la oxigenación en su cuerpo, pero no solamente nos va a ayudar a poder respirar mejor, sino también por sus propiedades antimicrobianas y desinflamantes, nos va a ser de gran utilidad para todas aquellas personas que padecen de sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. Esta puede ser aguda, por ejemplo, se puede presentar con infección, y cuando esto sucede, pues, nos duele la cabeza, nos duele la cara, tenemos mucha secreción nasal, mucha presencia de muco, y sobre todo mucha congestión. Aquí también se presenta una dificultad para respirar, pero aquí la causa, pues, no está en los bronquios, sino está precisamente en la nariz, dentro de la nariz. Para eso también se puede utilizar el té de guaje cereal. Hay que recordar que la sinusitis también, pues, se asocia con las alergias, se asocia con la gripa, con los resfriados. Entonces, para todo esto, pues, también nos sirve. Incluso cuando ya hay inflamación del oído, hay dolor, hay sordera, también se puede utilizar el té, la decocción, es decir, hervir el guaje cereal en un litro de agua, podemos agregar dos cucharaditas o peras, dejar de hervir alrededor de 20 minutos a fuego lento, y con un algodón podemos aplicar directamente el té en el oído. Si se tiene que, de alguna manera, exprimir un poquito el algodón, y se coloca en el oído para desinflamar. Hay que recordar que el guaje cereal, pues, es un fruto que contiene muchos nutrientes, es un fruto que contiene pulpa, contiene semillas, y que en sus semillas, bueno, va a contener el omega 9, el cual, pues, es muy nutritivo para el cerebro. Va a contener fósforo, magnesio, zinc, potasio, los cuales son, que son minerales muy importantes, pues, para la salud de todo el cuerpo en general. Bueno, es tan beneficioso el uso del guaje cereal, que incluso la cáscara, en la medicina moderna, se está estudiando para crear implantes craneales. Imagínese usted, lo importante de esta planta. No solamente es bueno para estas enfermedades de vías respiratorias en adultos, también en niños se presentan, sobre todo el asma infantil, donde se presenta la tos frecuente, que esto puede empeorar con una gripa, con un resfriado, con una infección de garganta, y que se detecta, pues, con ese silbido o silibancia, que presenta el niño a respirar, y, pues, la dificultad que éste refiere para respirar. Y, de pronto, nos espantamos. ¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué no puede respirar? ¿Parece ser que se está ahogando? Bueno, esto puede ser, puede ser un ataque de asma, y lo vamos a combatir con el guaje cereal. También, para problemas digestivos, es excelente, para aquellas personas que tienen indigestión, que tienen colitis. Antiguamente se utilizaba para tratar la diarrea. Hay que recordar que esta planta, pues, es forrajera, es, por su amplio contenido de nutrientes, por eso es que lo vamos a utilizar para nutrirnos. Aquellas mujeres que sufran de infertilidad, pueden utilizar también el té de guaje cereal. Aquellas mujercitas que han pasado por un proceso, donde ya, después del parto, pues, hay ausencia de menstruación, hay cambios hormonales, con este té también pueden limpiar el útero, porque así se utilizó, para limpiar el útero después del parto. Aquellas personas que tienen problemas emocionales, que tienen, pues, por la enfermedad, un estado de debilidad, de convalescencia, que tienen sensación de ahogo, personas depresivas, personas que están atravesando por problemas difíciles, el guaje cereal también se utiliza tradicionalmente, para ayudar a superar las pérdidas, para aquellas personas que sienten opresión en el pecho, que les duele el pecho, y aquellas personas que no pueden dormir, que padecen de insomnio, bueno, pueden utilizar el guaje cereal. Hay que recordar que, en la medicina tradicional cubana, se utiliza el guaje cereal, en combinación con el anamú, porque hace muy buena sinergia. El guaje cereal, bueno, contiene un compuesto que se llama quercetina, el cual es desinflamante, y es antiviral, por lo cual, pues, nos va a servir para todo tipo de enfermedades de vida respiratoria, pero sin embargo, el anamú, también es antiviral, tiene propiedades anticancerígenas, y bueno, pues, yo les recomiendo que complementen su té, de guaje cereal, con sus cápsulas de anamú. Muchas gracias, adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, excelente recomendación de utilizar, combinado el guaje cereal, con el anamú. El anamú es una planta que también se le llama hierba del zorrillo. ¿Por qué razón se llama hierba del zorrillo? Porque, pues, el anamú, cuando está en el campo, uno pasa junto a la planta, la testerea la mueve, y entonces suelta un aroma, como el de los zorrillos, ¿verdad? Ya ven que los zorrillos tienen unas glándulas especiales, que se agregan un líquido en forma de spray, para, con ese olor alejar a sus depredadores, se sienten amenazados, pues, inmediatamente, pueden rociar, al agresor, con este aroma que tarda en quitarse de la ropa, y es que es un humano, si es un animal, pues, el pelaje, pues, dura a veces hasta un mes, entonces, a mucha gente le ofende la nariz, a los depredadores también, bueno, a mí no, pero bueno, sin embargo, este olor lo desprende únicamente cuando la planta está, en el campo, ¿no? Igual, ya ven que las plantas van creando sus propias defensas, entonces, también tiene depredadores, ¿no? que se comen la planta, con este aroma, también alejan a sus depredadores, por ejemplo, las vacas, o los animales herbívoros, que, se quieren, alimentar con la planta, entonces la planta también se defiende, igual, que el animal, que el zorrillo, bueno, esto, lo digo porque hay muchas fuentes bibliográficas, o, fuentes de conocimiento, los yonas, pues también se le llama al alamú, hierba del zorrillo, aquí en México le decimos alamú, y es una muy buena elección, cuando se hace esta combinación, porque suman sus propiedades, hacen sinergia, y potencializan entonces los resultados, al estar tomando, esta planta, sobre todo, cuando la acción que se busca, es la antiviral, está bien, acertado, el consejo, la sugerencia, de Gregorio Rodríguez, el apoyo, bien, entonces vamos a dar los números telefónicos, para que nos llamen, para que les hagamos sus fórmulas, con muchísimo gusto, claro, les pido de favor, que si solicitan alguna fórmula, proporcionen un correo electrónico, para que se, envíe, a ese correo electrónico, para que, se haga más rápido, luego son muchas las llamadas, y tenemos que agilizar, con un correo electrónico, que nos proporcionen, pues, le enviamos rápido, bueno, también, este, quiero comentarles, que nuestras fórmulas, las colocamos en nuestra página, y ahí, usted puede, consultar todas las que hay, se van acumulando, por lo tanto, con un buscador que tiene, usted pone el nombre del padecimiento, del síntoma, del signo, y ya encuentra usted, la información que requiere, junto con la formulación, que usted puede utilizar, para que atienda, sus problemas de salud, o bien, se lo envía a un amigo, que necesite, pues, una fórmula, y también puede adquirir el producto, a través de la página, para que se lo entreguen, hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, bien, la página, anotamos la dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, también puede comunicarse, por Twitter, arroba la voz, bajo del ángel, o Facebook, el ángel de tu salud, México, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, tienda en Chalco, esto es, en el Estado de México, Tienda Autorizada en Avenida Coctemo, 36 Poniente, Zona Centro, entre Calle Riva Palacio, y Calle Palma, frente al Banco HCBC, en Charco de Díaz, Covarrubias, Estado de México, el teléfono, 5559-827372, 5559-827372, en Descoco, tienda autorizada, en Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante, y Leandro Valle, a una cuadra, de la Catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México, es primer piso, no se lo olviden, el teléfono, para más informes, 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, en Zumpango, tienda autorizada, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina, y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia, de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, en Zumpango, 59-16-11-51-06, 59-16-11-51-06, tiene en la Villa, Ciudad de México, Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, y Calle Juan Diego, a una cuadra, de la Basílica, a una cuadra, de la estación, del Metrobús, Estación Garrido, a una cuadra, de la estación, del Metro, Villa Basílica, teléfono, 55-15-49-0061, en tienda de la Villa, el teléfono, 55-15-49-0061, tienda autorizada, en Naucalpan, Estado de México, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales, de la Zapatería, La Rivera, Naucalpan, Estado de México, el teléfono, 55-53-57-24-74, 55-53-57-24-74, tienen el pasaje, Catedral, Ciudad de México, abierto, de lunes a sábado, de 11 a 17 horas, la Dirección, y República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, subiendo, primer piso, Centro Histórico, Ciudad de México, está atrás de la Catedral, para mayor referencia, bien, continuamos, vamos a, elaborar nuestra fórmula, claro, con gusto, ya sabemos que es para la tos seca, ¿verdad? para cuando la persona, pues, está muy irritada, de su garganta, no presenta espectoración, por ejemplo, tos seca, se oye, dura, ¿no? entonces, esa necesidad permanente, de estar tosiendo, sin expulsar mucosidad, pues, irrita, se percibe un cosquillo, una sequedad, ahí en la garganta, bueno, pues, hay que utilizar nuestras formulaciones, así es de que, anotamos, las plantas que vamos a ocupar, son las siguientes, anís de monte, magnolia japonesa, sabal, chocote, raíz de tejocote, guaje sirial, nuevamente, anís de monte, magnolia japonesa, sabal, chocote, raíz de tejocote, guaje sirial, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de albor, se toma después de cada alimento, se hacen gargarismos, verdad, muchos que le llamamos, ese té con el que hacen los gargarismos, se expulsa, no se toma, hay que tener aparte su, su taza para tomarlo, también se pueden hacer pedir rubios, o sea, meter los pies, en el té, rebajado con agua caliente, para que, se alcance a cubrir, los pies, nada más hasta el tobillo, ya, hasta ahí, quince minutos diarios, en la noche, para que rápidamente, si es frialdad, abandone nuestro cuerpo, esa frialdad, bueno, cápsulas, guayacol y eucaliptol, violeta de castilla, ortiga con vitamina D3, té rojo, nuevamente, guayacol y eucaliptol, violeta de castilla, ortiga con vitamina D3, té rojo, una de cada una, se toman antes de cada alimento, bien, algo adicional, si, por supuesto, ampolletas ingeribles, que contengan, nim, y yacón, nim, y, yacón, una diaria en las mañanas, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a atender a las personas que nos llaman vía telefónica, lo hacemos con mucho gusto, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? hola, ¿con quién hablo? bueno, bien, mientras se restablece la comunicación, platicamos más acerca del guaje sirial, el guaje sirial, pues es muy nutritivo, fortalece a las personas debilitadas, convalecientes, y sobre todo, pues, fortalece los pulmones, que es lo que necesitamos, que los pulmones estén fuertes y poderosos, bien, veamos, si ya está reactivada la llamada, buenos días, ¿con quién hablo? sí, buenos días, mira, habla con Sandra Reyes, Sandra, sí, estoy hablando de parte de mi papá, él se llama Arturo Reyes Espinal, está bien, él tiene 92 años, me está dando los datos, perfecto, 92 años, sí, peso, peso 60 kilos, 60 kilos, y lleva 7 años en cama, 7 años en cama, él fue operado de fractura de cadera, sí, y es diabético, sí, su problema también es que cuando come su estómago, él le hace circo, sí, y se le hinchan un poco las piernas, sí, su vista está nublada, y obviamente, pues, no puede caminar, él tiene muchas flemas, yo creo debido a que está acostado, no sé si me podía orientar por ese lado, sí, con gusto, ¿qué más tiene? Pues, nada más, bueno, es diabético, ¿verdad? Es diabético, bueno, pues vamos a hacer un tratamiento para fortalecerlo bien, quitar el hinchado de las piernas, para que no esté tan flemoso, también hay que buscar plantas que sean pectorales, bueno, vamos a hacer su formulación para que se ponga fuerte, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, empezamos con, líquen lechuga, tomillo común, árbol de fuego, también, vamos a utilizar, quizantelo, flor cónica de la pradera, busquemos una más, una planta más para él sería, por su edad, hay que ser muy selectivo, espino albar, bueno, entonces, ahora si tengo la fórmula completa, la anotamos de nuevo, confirmamos, líquen lechuga, tomillo común, árbol de fuego, quizantelo, flor cónica, espino albar, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, que lo tome después de cada alimento, ahora vamos a sugerir cápsulas, utilizamos levadura de cerveza, entonces anotamos levadura de cerveza, sería la primera, utilizamos, ah bueno, entonces la primera, confirmamos bien, sería levadura de cerveza, ya está la primera, entonces, también utilizamos jalea real con vitamina B1, alga AFA, si se llama, alga AFA, si para él es estupendo, acerola con vitamina C, entonces lo siguiente, levadura de cerveza, jalea real con tiamina, o vitamina B1 es lo mismo, alga AFA, acerola con vitamina C, bueno, hay que utilizar, una de cada una, que las tome antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, con el señor, Sergio Franco Sánchez, nuevamente, Sergio Franco Sánchez, bueno, tus órdenes, en que te ayudo, adelante, te escucho, Sergio Franco Sánchez, sí, ¿qué tienes? este, mire, a partir de, a partir de noviembre, me están hemodializando, sí, entonces, este, ya, después de que me empezaron a dializar, como a los dos meses, deje de orinar, sí, y, este, me hemodializo tres veces a la semana, sí, el problema que tengo, es que tengo el fósforo alto, este, los, ya no orino, este, tengo un poco de dolor en las articulaciones, este, en el, tengo problemas en el cómulo, a la hora de hacer el baño, me queda un ardor, sí, eso es lo que tengo, de ahí, este, se me inflama, a veces el estómago, a veces el andomín, sí, no tengo estreñimiento, no estreñimiento, algo, pues normal, o sea, no tengo, normal, está bien, tenía anemia, pero ahorita, pues ya me la regularizaron, entonces, estoy haciendo, este, bien, sí, sí, ¿qué más? de ahí, pues son los padecimientos que tengo, lo que pasa es que nunca me dijeron, porque, se me habían dañado mis riñones, ni nada, nada más me dijeron, ¿sabes? me empezaron a salir como unas bolsas de, de agua en las piernas y en las manos, sí, se acumuló, pues, pues me dijeron que ya no había de otra más que eso, entonces, pues, este, me empezaron, me pusieron el catéter y ya de ahí para acá, me empezaron a hemodializar, desde no, de noviembre para acá. ¿no tienes problemas con tu próstata? Este, al parecer no, ¿eh? Bueno, no tengo, pues, síntomas así de, que tenga problemas con la próstata, ¿no? Bueno, ¿qué edad tienes? 62 años. ¿Cuánto pesas? 77 kilos. 77, ¿tú estatura? Mi, al 100, 1,70. 1,70. Sí, de alto. Bueno. 70 kilos, 72, 7. Sí, ¿qué tiempo tienes de idealizarte? De noviembre para acá son, 8 meses, ¿no? Bueno, te voy a dar un tratamiento, pero, vamos a utilizarlo, reducido, o sea, vamos a servirlo más para que nos quede menos, porque tiene restricción de líquidos, te ajustes a ello. Bueno, entonces anotamos, utilizamos lo siguiente, apio criollo, arándano azul, bolsa del pastor, vainas judías, azafrán, palo Brasil, fue la fórmula 5, ¿verdad? para apio criollo, arándano azul, bolsa del pastor, vainas judías, azafrán, palo Brasil, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toman como aguadeus, el agua que tengas autorizada a tomar, y no tiene restricción, pero generalmente sí, en tu caso, entonces vamos a servirla para que quede menos, o sea, vamos a servirla más tiempo, que se evapore, para que quede reducida, y así tomar la cantidad, de plantas, con el mínimo de agua, bueno, ahora vamos a hacer nuestra formulación, vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar, hipericón, sería la primera, aceite de semilla de calabaza, maca peruana con vitamina E, también, luteína, fue lo siguiente, hipericón, aceite de semilla de calabaza, maca peruana con vitamina E, luteína, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, gracias por su participación, gracias maestro, hasta la próxima, bien, nos pedimos con una, con una, sí, una frase de Gerardo Santiago, dijo así, la felicidad, es como la gripe, un estado que se transmite, se contagia, y se propaga, hasta luego, que estén bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, y y y y y y y y y Gracias.